Hola, mi nombre es Luis Eduardo Echeverría, soy internista cardiólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, director del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante de corazón de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Voy a hablar de cardiomiopatía chagásica. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito, por un protozoario, transmitido por un vector conocido de forma común y vulgar como pito. En Colombia se estima que de 1.200.000 a 800.000 personas están afectadas con la enfermedad y hay 8 millones de personas en riesgo de adquirirla. Los departamentos con más prevalencia de enfermedad de Chagas son Norte de Santander, Santander, Arauca, Casanare y Boyacá, donde se presentan la mayoría de los casos que son reportados en Colombia. Sin embargo, encontramos casos de enfermedad de Chagas en todo el territorio nacional. La enfermedad empieza como una infección aguda que se hace sintomática clínicamente solo en el 5% de las personas y la mayoría de pacientes pasan a un estado indeterminado en donde no se manifiesta la enfermedad, pero los exámenes serológicos son positivos. Solo el 30% de estos pacientes desarrollarán la enfermedad clínica con su manifestación más letal, que es la dilatación del corazón, la cardiomiopatía chagásica. La enfermedad de Chagas se diferencia de otro tipo de cardiopatía, primero porque altera primero el sistema de conducción antes de producir dilatación cardíaca, pero una vez que afecta el corazón, su comportamiento es mucho más agresivo que otro tipo de cardiopatía dilatada. En el momento consideramos que el tratamiento estándar para falla cardíaca debe ser aplicado en estos pacientes y esto incluye beta-bloqueadores y niveles de enzima con versor angiotensina y niveles de aldosterona. Además, la terapia con cardiodesfibriladores previene muertes también en pacientes chagásicos y los resincronizadores pueden ser utilizados en pacientes que tienen un QRS mayor de 150 milisegundos independiente si el bloqueo es de rama derecha, que es el que predomina normalmente en esta enfermedad. La respuesta a si el tratamiento para el parásito es efectivo en disminuir la progresión la trajo hace poco el estudio Benefit presentado en este congreso por el Dr. Murillo y mostró o no mostró un efecto positivo en la disminución de mortalidad o rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con falla cardíaca de etiología chagásica. Sin embargo, todavía nos falta mucho por conocer. Hay muchas respuestas, hay muchas preguntas que incluyen nuevos medicamentos para tratar el parásito y solidificar la evidencia de los medicamentos que hoy tenemos para otro tipo de cardiopatía en la implementación en pacientes con falla cardíaca en nuestros centros de etiología chagásica.